Tenemos propuestas como concertación y de que hay algunas cosas que el candidato a intendente va a poder hacer, el intendente va a hacer y el concejal no va a poder hacer. Lo que va a poder hacer es presentar el proyecto, decir sí, el famoso aprobado que hace no parece ni no leen, ¿verdad? Bueno, como concertación son cuatro. Reestructuración vial, que sabes que es muy necesario y urgente en San Lorenzo. Pero hablamos ya de una planificación general, ¿verdad? La protección medioambiental que ahí viene ya con la recolección de basura, la reducción de costos, gobierno participativo, inteligente, inclusivo, transparente. Es algo que a mí me encanta porque si Gustavo Díaz no participa en las decisiones de la Junta Municipal, ¿verdad? Y que muchas veces pasa porque vos te plagas mucho y no te hacen caso, ¿verdad? Entonces el gobierno carece de credibilidad, carece de un gobierno democrático, ¿verdad? Es importante que la ciudadanía pueda participar en las decisiones, en los proyectos, en todo lo que se puede hacer desde la Junta Municipal. ¿Una asamblea está planteando? No, no, y que de repente se tenga ese relacionamiento con las comisiones vecinales, pero no solamente con el Correlli, ¿verdad? Eso es lo que suele pasar. Sí, no, pero Pandeco dejó que iría a votar otro Oregel, Manalayú Ape, ¿verdad? Y justamente el mismo presidente son ya por tres años prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que decidieron en la Junta. Entonces es importante que Juan Pérez y Juana Pérez también puedan participar en las decisiones que se puedan tomar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque Ruth de repente no sabe la necesidad del barrio Las Mercedes y nunca recorrió el barrio Las Mercedes. Si ahora nomás está recorriendo en la campaña, ¿verdad? Después se olvida, porque las necesidades van cambiando también. Y la necesidad de cada barrio es diferente. De repente un barrio te pide asfalto. Ayer recorrimos una zona de barrio Lucerito y algunos vecinos no querían el asfalto. No, si no, acá ya va a ser peligroso esto y aquello, ¿verdad? Entonces hay gente que quiere asfalto, otra gente quiere la pavimentación pétrea, otros quieren su plaza, quieren hermoseamiento. No, sobre facturaciones también, como pasó sobre la fortuna, esas denuncias que recibimos de los vecinos no es lo que estamos diciendo nosotros. Y por otro también el fortalecimiento de los servicios públicos, ¿verdad? Que pueda ser eficiente para todos, ¿verdad? Y no solamente para, como dice uno de los memes, ¿verdad? En la cuadra donde está el correlí. Eso suele pasar, lastimosamente suele pasar.